Buenas a todos, hoy en este vídeo vengo a montaros el día de hoy domingo porque tenemos una agenda deportiva para sentarse en el sofá y no levantarse hasta después del partido del Real Madrid a las 11 de la noche hoy lo que tenéis que hacer, estamos ya, estoy grabando esto a las 11 podéis ir a comer fuera incluso, podéis ir a tomar algo, una comida de estas rápidas con la pareja, con los hijos, con los amigos, pero eso sí, comed rápido oye, no, alguna excusa, o no, es que me ha sentado muy bien la comida y tal me gustaría irme a casa porque a las 4 de la tarde, 16 horas de la hora española empieza la primera carrera de la Fórmula 1 ¿Dónde? ¿Dónde? Aunque no os guste la Fórmula 1 tenemos para los españoles Carlos Sainz IV, Fernando Alonso V que hacía años que esto no se veía y para los mexicanos tenéis a Checo Pérez II a las 4 de la tarde y aquí tenemos el pequeño problema porque a las 4 y cuarto 16 horas 15 minutos empieza, empieza el Barça un Barça contra Valencia, un Barça con bajas partido que los barceloristas siempre querrán ver y los madridistas pues seguro que también tienen una pequeña esperanza de que el Barça pinche, aquí tenemos un problema porque coincide la Fórmula 1 con el Barça y aquí yo, lo que yo os aconsejo es no os preocupéis, poneros en la tele grande lo que más os guste en el móvil o ir cambiando, ¿vale? ir cambiando entre el partido de fútbol y la Fórmula 1 pues según como vaya la Fórmula 1 luego, ¿vale? luego una vez ya haya terminado la Fórmula 1 y el Barça esté a punto de acabar empieza un duelo en la Premier el clásico en la Premier el Barça-Madrid de la Premier juegan Liverpool contra Manchester United a las 5.45 17.2.45 minutos otro duelo que a los que os guste el fútbol creo que tampoco os deberíais perder y es justo una vez acaba la Fórmula 1 y prácticamente cuando el Barça esté acabando depende cómo esté el final del partido del Barça si ya está sentenciado os podéis poner este partido todo esto lo estoy diciendo con pena y tristeza y ahora sabréis el por qué estamos hablando de un Manchester United que después de muchos años tiene la oportunidad de darle una estocada al Liverpool porque en los últimos años el Liverpool siempre estaba muy por encima del Manchester United era el equipo que siempre estaba luchando por la Liga o entrando en Champions fácil y este año es al contrario y esto acabará más o menos sobre las 7.30 de la tarde-noche y ahí pues lo que sí que os aconsejo es que os levantéis del sofá que vayáis a dar un paseo que miréis la alineación del Real Madrid porque siempre sale 3 horas antes y que digáis ¡Ancelotti! ¿Por qué no has puesto ceballos hoy? porque a las 9 empieza un Betis contra Real Madrid en el campo del Betis un absoluto partidazo entonces tenéis desde las 7.30 hasta las 9 para cagaros en Ancelotti pero para levantaros ir a tomar algo dar un paseo o lo que sea para las 9 volver a sentaros en el sofá ahí en vuestra tele de casa vuestra tele de casa y ver el partidazo una vez acabe el partido más o menos sobre las 11 lo que tendríais que hacer es buscar en Youtube Edi92 en este caso y haberse publicado algo ¿Qué es lo que va a pasar hoy? que hoy no habrá nada publicado porque después de que yo os he montado esta agenda cual adolescente cual adolescente que no quiere salir de casa desde las 4 hasta las 11 de la noche yo hoy trabajo de tarde chicos yo entro a las 2 entro en unas horas y no acabo hasta las 10 por lo tanto podéis esperar vídeos a la madrugada o incluso al día siguiente porque me voy a tener que ver los dos partidos y la carrera de la Fórmula 1 así que sí hoy no vais a tener un vídeo temprano ni del Real Madrid ni del Barça ni de la Fórmula 1 ni de nada qué absoluta tristeza que yo que ya os he montado el día de hoy yo voy a tener que verlo trabajando y hasta el día siguiente el día siguiente una vez os levantéis ya una vez hayáis cumplido vuestras obligaciones entonces si os venís al canal de YouTube y me escucháis un ratito a ver qué tengo que decir yo sobre el fútbol o sobre lo que os apetezca nos vemos en el próximo vídeo y disfrutadlo por mí chao chao